Luego de someterse a una cirugía estética, Héctor Herrera se convirtió en la portada de la revista GQ México, del mes de octubre, en donde el jugador del Porto aprovechó para hablar por primera vez sobre su cambio de imagen. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice. Creo que tomé la decisión correcta. Estoy tranquilo y feliz. El mexicano se sometió a una rinoplastía y otoplastía después de la participación de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, por lo cual se detuvo que ausentar los entrenamientos del Porto. Para Noticial.mx, Isaac Pérez.